Grimaldo Music Muchas veces te he visto llorar Pidiendo con ansias que no me desprecié Cuantas otras al cielo implorando De enojos pidiendo que nunca me dejes Cuantas noches en vela he pasado Mirando tu cara a través de un retrato Cuantas otras hablando dormido Diciendo mil cosas soñando contigo Pero ya a mi mirándote ajena Se me ocurre ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Cuantas noches en vela he pasado Mirando tu cara a través de un retrato Cuantas otras hablando dormido Diciendo mil cosas soñando contigo Pero ya a mi mirándote ajena Se me ocurre ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor de mi pena Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar No me importa tener que llorar No me importa tener que llorar No meильно No me importa Robbie Gracias por ver el video.